Tu amor me ha dejado Sangrando, me caíste como algo del cielo Y hace mucho yo estaba esperando Tu llegaste en el mismo momento Cuando yo me encontraba llorando No te olvides que si conocerte Fui corriendo a caer en tus brazos Yo esperaba que tú me miraras Con el alma toda hecha brazos Con el llanto tirado en el suelo Y con un montón de fracasos Las heridas que llevo sangrando Solo tú me las vas a jugar Yo no sé cómo vayas a ser Pero tú me tendrás que aliviar Yo soy pobre y no tengo dinero Con mi vida te voy a pagar No te olvides que sin conocerte Fui corriendo a caer en tus brazos Yo esperaba que tú me miraras Con el alma toda hecha brazos Con el llanto tirado en el suelo Y con un montón de fracasos Las heridas que llevo sangrando Solo tú me las vas a curar Yo no sé cómo vayas a ser Pero tú me tendrás que aliviar Yo soy pobre y no tengo dinero Con mi vida te voy a pagar